¿Dónde estás, caramba? Pues, limpiando el mentado letrero ese. ¿O de pleno quieres que lo deje? Que no vas a perder el negocio. Bueno, él me dijo. ¿Él? ¿Cómo que a quién? Pues, Valdivia. ¿Ah, sí? ¿Y a qué horas hablaste con él? No, hombre, Matías. Yo estaba borrando la pinta y entonces ahí llegó. ¿No te pones quién escribió eso de WeChat? Ya te dije que yo no sé quién fue. A mí se me hace que fuiste tú. Ok. ¿Te gusta? Es muy chula. ¿Sí? Dime cuánto te gusta. Hola. No parece. Oye, ¿y qué se siente vivir en Europa? ¿A todo lujo? Es como vivir en México a todo lujo. ¿Sí? ¿Y tú vives solo? A veces no he tenido la fortuna de Fermín. Le tengo envidia. ¿Sí? ¿Por qué? De la madre. ¿Qué pasa? ¿Tú ya no me deseas? Y nos vemos acá.